¡Síguenlo, que síguenlo! Grabando para la promotora Palomino, producciones, gracias A César Pau, Carcero, producciones Un abrazo ¡Y eso! Y la chela, se arriba, los bracitos, arriba De aquí, vayá, de aquí, vayá ¡Gózalo! ¡Gózalo! Entre la chimita, el sur Y los ojos, tuas, el perú ¡Para Dicarba! ¡Eso! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y la soltera! ¡Vas arriba! ¡Jú, jú, jú, já! ¡Eso! ¡Aquí, la chelita del sur! ¡Y lo cantamos ahora! Ayer tú me ofrecías Quererme tocar la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu granada Grita en tus palabras Te entregué mi cariño Era la flor más hermosa La más bonita de mujer Todos querían cortarme Un chelito traicionero Logro cortarte y mirar No decirás en mi pecho Ahí llorándome decir ¡Epa! 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 Ayer Tú me ofreciste ¡Tú me preparabas ¡Tú me preparabas! ¡Chau, juez y garros! ¡Eso es mentira! ¡Y la ganamos! ¡Epa! ¡Epa! Ayer tú me ofrecías Quererme tocar la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu granada Queda en tus palabras Te entregué mi cariño Ella es la flor más hermosa La más bonita de mujer Todos querían cortarme Un chelito traicionero Logro cortarte y mirar Flotarás en mi pecho Ahí llorándome decir ¡Ay, lo voy a o! ¡Ay, sí! ¡Sin llorar! ¡Si un amor se va! ¡Cuándo! Otro amor vendrá Otro mejor que tú ¡Otro González! El que entra cuando tú sales ¡Eso soy yo mi amor! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros también! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Los cheleros! ¡Una más la ganamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora! Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Deseas que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu grana Rida en tus palabras Te entregué mi querida No escuché a mi madre Cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Hoy mirando sus consejos Me fui yo con mi amorcito A una que estoy marchitada Que no te quiero Que no te quiero Que no te quise ¿Dónde está la pacha más alegre? ¿Dónde está la pacha más alegre? Y pega esto un poquito más ¡Pega esto un poquito más! ¡Pega esto un poquito más! ¡Vamos a avanzar el GD! ¡Eso! Y lo ganamos ahora Me da miedo quererte Tengo miedo sembrarte Pienso que jugarías Nuevamente conmigo ¡Acha, acha, 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 acha! Me da miedo quererte Tengo miedo sembrarte Pienso que jugarías Nuevamente conmigo Escúchame como eres César A mí me han presionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente De suyo no quisiera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora A mí me han presionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente De suyo no quisiera Me da miedo quererte Tengo miedo Igual que no quiero sentarme ¡Vamos! ¡El amor es así! ¡Te hace llorar! ¡Te hace sufrir, mujer! ¡Sí, sí! Grabando para promotora Chero Para mi compadre César Paukar ¡Dino Palomino! Palomino, pronunciamos ¡Síguenlo, que síguenlo! ¡Una vueltecita, 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 mamacita! ¡Ay, qué rico, 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 rico! ¡La ganamos un y nada más! ¡Ahora! ¡Eso! Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas ¡Y lo ganamos dos! ¡Eso! Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Tengo miedo quererte No quiero llorar o quererte ¡Sí, orar! Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Tengo miedo quererte No quiero llorar o quererte ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Eso! Ven, ven Y vamos a gozar Ven y ven Y vamos a bailar Cuando está la gente cervecera Y la chelas arriba La chelas arriba La chelas arriba Cineventallero Cineventallero Yo no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Yo no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita Tengo miedo quererte, no quiero llorar Quiero vivir mi vida, quiero vivir solita Tengo miedo quererte, no quiero llorar Tan solo pensar que te voy a querer Mi corazón me va a palpitar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no la cuestiono Tan solo pensar que te voy a querer Mi corazón me va a palpitar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no la cuestiono Así, 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 así Esa Y vamos a la cintura, y vamos a la cintura, cinturita, así, 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 así. Eso, aquí la chinita del sur, y los ojos nubes del Perú, ven a ti. La chela, chela hacia arriba, y la abraza, abraza hacia arriba. Y la chela, chela hacia arriba, y la abraza, abraza hacia arriba. Y soy soltero, y hago lo que quiero, soy soltero, hago lo que quiero, soy soltero, hago lo que quiero. Para mis queridos padres, quienes puños guardan, buenos como amante, con amor. Nos vamos bailando, nos vamos pasando. Pasito para aquí, pasito para allá. Ese pasito lo bailas tú, ese pasito lo gozo yo. Vueltecina, vueltecina, achorate, 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 achorate. Sacúre, 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 sacúre. Vamos, vamos. Una vueltecina y otra vueltecina, una vueltecina y otra vueltecina. La chela hacia arriba, la chela hacia arriba. Ese requinto, nino. ¿Cómo lo bailamos? Nos vamos, nos vamos. Así.